Amigos, tengo una noticia que les va a alegrar a muchos y es algo que todos ustedes me han pedido y ahora puedo confirmar que es una realidad Y es anunciarles que finalmente todos los personajes están disponibles para descargarlos en diferentes consolas Playstation 4, Playstation 5 y PC Es decir que si tienes el juego en estilo, Playstation 5 podrá descargar ya mismos los personajes Así es mis amigos, ya pueden descargar a todos los personajes en todas las consolas que ustedes estén Puede ser en Playstation 4, Playstation 5 o también en PC a través de Steam Son más de 60 personajes los cuales podrán descargar en la plataforma que estén Ya lo hemos dicho, tenemos un tutorial en nuestro perfil y en nuestro canal de Youtube para que vean y sepan cómo descargarlo Ahora sí a disfrutar Y bueno amigos, eso es todo lo que quería decir Que desde ya pueden descargar los personajes y jugar así como yo juego Quiero aclarar que no estamos lucrando con los personajes De hecho no ganamos nada monetario A cambio no estamos lucrando con los personajes Al contrario, solo nos estamos divirtiendo con este juego Creado por 2K Games Mis personajes creados son gratis y a jugar y dejar de criticar Ahora vamos con el roster que podrán descargar en cualquier consola Claro que sí mi Eliso Ahora vamos a presentar a los personajes creados por el hombre paloma llamado Eliso Y tenemos a Benciamesa señores La reina de las barranditas La que ya no puede, la que ya no jala También tenemos a Alan García Pérez Señores, nuestro ex presidente Que en paz descanses con todo respeto Y también al niño Alfredito señores La voz de muchachos Y también tenemos a Lord Anca de la Plaza San Martín Es este gran orador Y también tenemos a Antauru Mala señores El hermano de Ollantumala Ustedes ya lo conocen También tenemos al niño Arturito El que dice que se le salió una rotita También presente, cachay señores Este cómico de que muchos queremos Tremendo cachay Tenemos también a Vladimir Cerrón señores De Perú Libre Presente también dice El papatacalón señores El hombre que cuando canta Bajan los cerros El hombre muchacho provinciano Y un gran tributo también Al Chato Grado señores Que nos acompañe en este videojuego Y también podrán descargar para jugar Así como nosotros Y también presente Cristian Juevas Señoras y señores El Cuto Guadalupe Tampoco podría faltar Y llega al juego De la W2K22 La Fonseca señores Este chico de barrio También llega al juego También con Dina Boluarte Nuestra actual presidenta Que muchos critican también sinceramente Y también presente Dina Pauca La diosa hermosa del amor Cristian Domínguez Este muñecote Este papucho Presente en el videojuego El dragón de la gran sangre También se hace presente señores Carlos Cachín Que viene con los trajes El de dragón Y el de machín El turri también Llega al videojuego De la W2K22 El faraón Loxady La foquita Jefferson Farfán El fiscalizador También viene A hacerse presente señores Tenemos los fiscalizadores Del centro de Lima George Forsyth También se manifiesta En este videojuego señores Y llega para que lo pueda descargar Y jugar así como nosotros Gerardo P Este youtuber de barrio Juliana Regifo También llega al videojuego De la W2K22 Nuestro capitán eterno Paolo Guerrero Gisela Valcácer El hinche israelita Directamente desde Alianza Lima Paolo Hurtado La paisana Jacinta También hace presencia En este videojuego Jean Paul Santamaría Señoras y señores Jorge Luna El de hablando huevanas Keiko Fujimori Señoras y señores Y mi hermano se está riendo Que te ríes Ah Y también presente Kike Sueho Koki del Perú Este Gran Personaje Que nos ha apoyado en el canal También Muchas gracias Koki Por comentar mis creaciones En tus redes sociales Y ayudarme a crecer En este mundo De youtube Y tiktok También presente La Tigres La Urraca La Urraca La Urraca Jonathan Maizelo Jonathan Maizelo Jonathan Maizelo Nuestra batería Si alguna vez te negó en el casting No puedes descargar Que bien tenemos a Ollantumala Y a Osito Perú Nuestro cosito Nuestro cosito Ollantumala Y compartir nuestros videos En tus redes Grande Philippe Chujoy También presente Ricardo Mendoza Diablando huevalas Robotin Este robot Que tiene talento Acompañado de Robotina También Que podrán descargarla Nuestro expresidente Francisco Sagasti Que se parece a Trip Nash Super Jason De la Plaza San Martín También presente Suceo Paredes La congresista Del partido moral Que llega al juego La que te acompaña De noche y de día Ella es Susy Pías Tongo de Tongue Que nos hemos Enterado Que está mal de salud Un fuerte abrazo A Tongo Que nos sigue También en Youtube Gracias Tongo Ojalá te recuperes Y también está presente Tony Blaze De la Gran Sangre Urrestri El candidato A la Alcaldía de Lima También presente En el videojuego La Carlota Carlos Wilches También llega al videojuego Para que puedan descargarlo Y jugar así como nosotros Nuestro bebito Fiu Fiu Martín Vizcarra El Kaiser Zambrano También presente En el videojuego Y la Pantera Segarra Estos luchadores Son los personajes Creados en el 2022 Y ya pueden descargarlo Señoras y señores Y disfrutar así como nosotros Eso es todo el rostear Y nos vemos en otro video Cuídense mucho Y apoyen a Eliso Nos vemos Muchas gracias Y esos son los personajes Que tenemos creados Hasta ahora Que es del 2022 Quiero agradecer a todos ustedes Por comentar Apoyar Y siempre motivar A seguir creando Como también Un agradecimiento especial A Phillip Chujoy Que compartió nuestro video Y nos facilitó A llegar a más personas También un agradecimiento especial A Koki Que apoyó también el canal Y fomentó nuestros videos En sus redes sociales También al Turri Que nos mandó Incluso un saludo Y nos hizo saber Que le gustaba Nuestro trabajo Y también a Anka Que siempre con la buena onda Comentó Y le alegró ver Que lo hayamos creado En videojuego Y eso es todo amigos Si desean Seguir apoyando Este proyecto Pueden suscribirse A nuestro canal En YouTube A jugar con Eliso Como también Estamos en TikTok Como el hombre paloma Eliso Y si desean También pueden enviar regalos O también Vía Yape Gracias a todos Por apoyar y comentar Y que tengan Un bendecido día